¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Opinión Más Información! Hoy os traigo una vez más noticias positivas, informaciones positivas, y es que esto no para, respecto al servicio de Xbox Game Pass, y es que tenemos insiders asegurándonos, informándonos de que se viene otro bombazo, triple A, al Xbox Game Pass día 1. Bueno, esto es muy interesante, os hablo de fuente fiable, yo prácticamente lo daría por hecho, la fuente es de Xbox Era, ya sabéis, vinculado a la actualidad, de la marca de Redmond en los videojuegos, y por supuesto nos trae algunos detalles, los cuales podemos empezar a soñar con qué clase de videojuego sería. Dicho esto, todo esto es un no parar, porque lo del Game Pass encima, se están como colocando estratégicamente movimientos quirúrgicos mediáticos para literalmente no parar. Y es que, si analizamos el mes de marzo, ¿no? Era que si un día nos anuncian Outriders, hostia, todos, maravilloso. Día 1, otro día, Octopath Traveler, cuidado con Octopath Traveler. Seguíamos con diferentes anuncios, con diferentes anuncios, algunos de un interés más contundente, otros quizás adheridos a un mercado más de nicho, como puede ser Undertale, pero en esta línea también hemos tenido recientemente anuncios de videojuegos de deportes, en un colectivo bastante tocho, con bastante variedad, y es que tenemos tanto de baloncesto, como de fútbol, como evidentemente de conducción, y por supuesto, también de béisbol. Y esto ha dado mucho calor, que ya sabéis que este MLB de show desarrollado por Presion Studios también llegará día 1 al Game Pass después de unas negociaciones extrañas con la Sony que lidera Jim Ryan. Dicho esto, he querido hacer este pequeño, vamos a llamarlo paréntesis, para colocarnos en contexto del nivel tan tocho y brutal que estamos viviendo de manera quirúrgica respecto al Xbox Game Pass. Y encima, si en el día de ayer yo se estaba analizando las posibles opciones, las posibilidades que teníamos en base a toda la información, en base a los rumores, en base a las filtraciones de los títulos que podían llegar en este mes de abril, ahora nos confirman otro relativamente tocho, y digo relativamente, porque estamos hablando de un AAA, y un AAA día 1, para mí, ya es motivo de bombazo. No sabemos mucho si estaremos ante un videojuego, vamos a decirlo, más single player, más juego como servicio, más multijugador, no tenemos ni idea, pero sí que tenemos algunas pistas de la fuente. Y es que, como todas estas informaciones, escuchar que un nuevo AAA Zir Party llegaría al Xbox Game Pass día de lanzamiento, no es tampoco una garantía. De hecho, la fuente, quien hizo el anuncio en el podcast, advierte claramente que es algo probable que suceda, pero que no hay garantías totales. Con todo, cómo están las cosas con el servicio, no parece nada descabellado creer en esta información. Ahora vamos con detalles. El juego que llegaría a Xbox Game Pass sería un shooter en primera persona, con la garantía total, esto sí, de ser un AAA. Tal parece que Xbox no tiene intención de disminuir el apoyo de su servicio, y muy probablemente esto se deba a que su meta para este año sea duplicar las suscripciones. Recordad, los últimos números que teníamos respecto a las suscripciones del Game Pass, creo que hablaban de 18. Es probable que ya estemos cerca de 20, y si se consiguiera este objetivo de duplicar suscriptores y pudiéramos empezar a rozar los 40, ya podríamos hablar de que este servicio puede ser muy, pero que muy, beneficioso a nivel económico. Solo con las suscripciones mensuales. Luego entraríamos también, por supuesto, todo lo que significa dar esas puertas de entrada fáciles a los usuarios que engordarían de una manera muy notable lo que son los videojuegos como servicio, y en esta línea y en esta dirección entraríamos en un escenario donde los beneficios pueden ser muy, pero que muy, tocho. Si el apoyo de los usuarios es el debido, seguramente veremos más a menudo anuncios de nuevos títulos AAA, third party, que llegarían al Xbox Game Pass día de lanzamiento. Y es que el efecto Game Pass es muy importante para los videojuegos, y eso las distribuidoras se están dando cuenta. Este año hemos tenido, vamos a decirlo, dos videojuegos, los cuales, vamos a decir, pueden estar en una línea más mediática de lo que sería el resto. Y todo esto ha sido gracias al Game Pass. Mucha gente dice, dentro de lo que es el debate de la guerra de consolas, ya sabéis, este debate para mí estéril, este relato inventado por algunos radicales de cerebro binario, nos dicen que no tiene sentido que salgas un exclusivo día 1 o un título día 1, ya que este no se va a financiar porque no va a tener las ventas necesarias. En este caso hemos tenido dos episodios, los cuales sí que han salido día 1, y han acabado siendo rentables. Uno de ellos es The Medium. Ya sabéis, el título de Blubertin, que al poco tiempo ya nos comunicaron los compañeros de la desarrolladora polaca, que este título ya había sido amortizado en base a los gastos, y que todo lo que viniera a partir de ahora serían beneficios. Es decir, va concretamente en la línea opuesta de lo que opinan los radicales, y por supuesto, también hemos tenido casos diferentes, que de momento no podemos hablar de rentabilidad, pero sí que podemos hablar de un empujón mediático muy importante. Y este es el caso del reciente Outriders, que gracias a que ha estado en el Game Pass día 1, muchísimos y muchísimos usuarios han podido descubrir sus bondades, y por supuesto, muchísimos y muchísimos usuarios lo van a disfrutar. Sí que es verdad que estamos teniendo problemas con los servidores, y eso es una pena, porque puede lastrar mucho lo que es el potencial de este título, pero yo estoy convencido, y creo que es difícil discutirme, de que si este videojuego hubiera sido third party normal, un third party convencional, hubiera pasado sin pena ni gloria por nuestro mundillo, y nos hubiéramos perdido un título muy interesante, de los compañeros de People Can Fly. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sí, gracias al Game Pass, llevas los videojuegos a más gente, y esto es importante que lo matice, y ahora vamos a ir para entender todo lo que os estoy comentando ahora, de la importancia, y está esto completamente ligado, por supuesto, con que vayan llegando más títulos triple A día uno de terceras compañías al Game Pass. ¿Os acordáis cuando Xbox hizo oficial la compra de Bethesda? Phil Spencer, en unas declaraciones totalmente oficiales, nos dijo, el objetivo es llevar los videojuegos de Bethesda a más usuarios. Estos compañeros de la guerra de consolas, que os comento del relato inventado, y me comentaban a mí, en base a estas declaraciones que yo destaqué en las redes sociales, ¿Cómo van a llevar los juegos a más gente? Si Bethesda es third party, es decir, ya salían sus títulos en todas las plataformas, y esto puede tener sentido si lo analizamos superficialmente, pero si profundizamos, vosotros imaginaros un Fallout 5, y vamos a poner que sale dentro de 4 años, 3 años, y el Game Pass tiene 40 o 50 millones de suscriptores. El hecho de que un título tan tocho, con su ventana mediática tocha, de Xbox dentro de 3 años, y ese Fallout 5 saliendo al mercado, teniendo esa accesibilidad día 1, vas a hacer que el 80 o el 90% de los usuarios suscritos al Game Pass, tanto de consola como de PC como de la nube, vayan a querer probar ese juego. Y ahí es donde Phil Spencer habla, de llevar los títulos a más gente, por la accesibilidad y por la facilidad. Fallout es un título que ha vendido siempre estupendamente bien, pero en ningún caso se ha podido ver o sentir con 40 millones, 35 millones de personas jugándolo día 1. Esto es un valor añadido brutal para los juegos, esto lo saben las third parties, por eso Electronic Arts ha colocado el EA Play en el Xbox Game Pass Ultimate, y por eso se rumorea muy fuerte y muy duro que Ubisoft Plus hará lo propio a finales de año. Esto es el ejemplo por el cual os quería explicar, por el cual quería reflexionar y profundizar de que si seguimos en esta línea, dentro de lo que es los movimientos, dentro de lo que es el apoyo masivo de los diferentes usuarios en este servicio, estoy convencido de que los usuarios de la plataforma vamos a tener muchísimos y muchísimos más triple A día 1 y todo esto no nos olvidemos, hay que sumarle los que no serán triple A día 1, que llegarán con más tiempo, porque también verán esa ventana de lanzamiento de ventas acabada y querrán como una segunda juventud dentro de lo que es nuestra industria y por supuesto, si ya le sumamos los exclusivos día 1 de los 23 estudios, estamos ante un momento tan espectacular que yo no puedo entender como todavía hay gente que rechaza este servicio y lo cataloga de ser una tontería para jugar a indies y todos estos comentarios despectivos de pobre Paz que tenemos que aguantar muchísimos usuarios de Xbox que admiramos por supuesto este servicio. De hecho, sin ir más lejos, y esto es una anécdota, vamos a decirlo prácticamente personal, de lo que me ha tocado vivir en las últimas horas, ¿no? Coge unas encuestas de unas páginas especializadas de PlayStation anglosajonas por supuesto las cuales decían que los usuarios en un porcentaje muy alto usuarios evidentemente de PlayStation ya que estamos hablando de una web simplemente de PlayStation, ¿vale? Esto sería, para que os hagáis una idea como el Somos Xbox o el Generación Xbox pero solo de PlayStation unas webs anglosajonas, repito. Decían que les gustaría muchísimo una alternativa real a Lesbos sin Paz. Yo personalmente como usuario de PlayStation que también lo soy, día 1, tengo PS5 día 1, como bien sabéis, también me encantaría, me fascinaría un Xbox Game Pass en PlayStation. Mucha gente me dice que no, que ya está el PS Now. Mentira. El PS Now no es un Game Pass. Un Game Pass es exclusivos día 1 y una fuerte apuesta third party. Eso es un Game Pass. El PlayStation Now es un servicio que tiene un fondo de armario muy interesante, calidad-precio, pero evidentemente no está a la altura ni muchísimo menos de lo que sería un Game Pass. En este caso, muchísimos usuarios me vinieron a insultar simplemente a decirme que cómo vamos a querer un Game Pass, eso devalúa el videojuego, eso es una chorrada, eso no lo queremos los fans de PlayStation. Y repito, no tiene sentido, yo no me lo creo, vamos, yo también soy fan de PlayStation y me encantaría, repito, un Game Pass sería absolutamente maravilloso. Cerrando este paréntesis, se nos viene otro bombazo y cuidado que estamos en el inicio de una semana laboral del mes de abril y próximamente, a más tardar el martes, ya tendremos estos primeros lanzamientos de Lesbos Impas de este presente mes de abril. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión. ¿Vosotros realmente cómo veis toda esta movida? Es decir, ¿creéis como yo dentro de toda esta reflexión la importancia también de dar un valor añadido a esos videojuegos que van a llegar a más usuarios? Y eso también es importante para dar prestigio, para dar, por supuesto, la valoración necesaria, el descubrimiento de algunos títulos tan espectaculares como puede ser este Outriders, que es un videojuego que sí, que no es top, no es lo más impresionante de la industria, pero es muy interesante y con ese sin coste adicional muchos estamos disfrutando, eso sí, con el permiso de los servidores. Por otro lado, opináis totalmente contrario a mí. Yo no tengo ningún problema en debatir y la discrepancia. Lo único que pido y sé que es mucho pedir es respeto por mi trabajo que estoy haciendo aquí día a día y que evidentemente le pongo muchísimo corazón y muchísima pasión para que vengan cuatro radicales a intentar tirarlo por tierra. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!